y bueno crack todos los premios gratis que podemos obtener el día de hoy por el evento fiesta angelical que va del día de hoy hasta el día 10 de julio solamente obtener token y canjear recompensas gratis y también están que regalan lo que es el skin de ala delta y el día de hoy solamente por iniciar sesión están que regalan lo que son medallas del pase elite y también por sobrevivir minutos como están viendo por aquí crack están que regalan lo que son los token angelicales para canjear premios gratis entre ellos está lo que es el premio principal por este evento angelical lo que es el paquete guerrera de la paz vale crack también un paracaídas una temática angelical y también tickets de look royale a partir del 8 al 10 de julio van a regalar unas cajas angelicales donde te puede tocar lo que son 100 salas o también te puede tocar lo que son los token angelicales vale crack así que yo creo que lo más probable es que te toquen lo que son los token a que te toquen las alas vale son 100 salas que te puede tocar salas amarillas y también están que regalan el día de hoy solamente por moverse metros están que regalan nuevamente el ala delta creo que ya lo van regalando dos o tres veces si no me acuerdo creo que son más de una vez que tal que regalan este skin de ala delta y también solamente por iniciar sesión una sala de crea tu mapa por horas y básicamente eso es todo lo nuevo aquí en la región de latam pero nos vamos a la región de brasil y el día de hoy están que regalan ya gentita ya se puede obtener en la región de brasil a la nueva personaje de colaboración lo que es la personaje anita la habilidad no es la mejor que digamos pero bueno gentita es una personaje de colaboración y como están viendo por aquí solamente por iniciar sesión en la región de brasil la verdad no sé si este evento todo el evento anita vaya a llegar aquí a latam ya que esto es un evento exclusivo de la región de brasil en ninguna otra región está este evento solamente en brasil y también pueden obtener lo que son nuevos token para seguir canjeando nuevas recompensas como están viendo por aquí crea este paquete que lo están regalando por aquí capitán del baile y también lo que es este paquete verano una skin femenina con temática de verano completamente gratis y por último otra novedad es en la región de indonesia crack vale si tienen una cuenta en indonesia pueden ir porque están que regalan nuevas recompensas lo que es un traje príncipe del desierto están que regalan salas, tickets, un skin sartén están que regalan también una nueva pared glue con temática de la free fire world series están que regalan diamantes unos diamantes especiales en este evento que solo sirve para ese evento para comprar con descuento como están viendo por aquí solamente completar misiones diarias y te dan unos diamantes especiales solamente para ese evento otra novedad gentita pues solamente obtener token jugando después de cada partida te dan los token o también completando misiones diarias y por ahí podemos intercambiar por el paquete príncipe del desierto vale creo que el traje está algo facherito y es un nuevo traje que va llegando vale crack no sé cómo vaya a llegar aquí a la tank si vaya a llegar gratis o con diamantes un saludo para estas personitas no te olvides suscribirte y comentar tu ID para estar participando el día de mañana por diamantes gratis también se les gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!